Un grupo de 10 obreros que asegura estar trabajando en la regeneración urbana de Nueve Manzanas en el centro de Puerto Viejo, denuncia que el consorcio Zona Cero que ejecutó la obra no les ha pagado cuatro meses de sueldo. Ellos se encuentran desesperados porque dicen que ya no tienen cómo mantener a sus familias. Ayer cumplimos cuatro meses, junio, julio, agosto y ayer septiembre cumplimos cuatro meses sin ver un dólar de trabajo aquí en toda la reconstrucción de la Zona Cero. Agregan que en varias ocasiones han conversado con los directivos del consorcio para que se les pague, pero todavía no se hace efectiva la cancelación. Él nos dijo que más o menos en 15 días o un mes, él nos liquidaba y nos pagaba los meses restantes que nos debía, pero fue una mentira porque nunca cumplió. Estamos trabajando, no es que estamos fuera de proyecto, estamos por contrato y nómina del consorcio. Los trabajadores señalaron que el caso todavía no ha sido denunciado porque no quieren tener problemas con el consorcio, aunque indicaron que si la situación continúa así, acudirán a instancias legales. El lunes nos topamos con un problemita que llegó aquí contra la orilla del Estado y ellos mandaron a la gente a la casa a las 11 de la mañana diciendo que dijéramos que nos obligaron a decir que no trabajábamos aquí y era una mentira porque estamos aquí, somos reales. Al reclamo de que se pague lo adeudado se sumó el dueño del edificio donde el consorcio ha hecho oficinas durante la ejecución del proyecto, pues dice que a él también le deben. Que le paguen a esta gente y que después me paguen a mí, pero que le paguen a esta gente, son creo que 10 o 15 personas que no tienen ni qué comer. Por el momento los obreros han bloqueado el acceso a las oficinas del consorcio hasta que se les pague. Este medio buscó la versión de la empresa, pero no fue posible obtener una respuesta.